Ministerio del Interior 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 hogar de su seno familiar. En cuanto a la otra problemática que es muy grave obviamente que es los delitos contra la vida, la pérdida de vidas humanas en nuestro país, como en todo el mundo es lo más grave que puede ocurrir, es el atentar contra el bien jurídico más elevado que tiene la persona, cual es la propia vida. En ese sentido tenemos igualmente satisfacción de comunicar que la tasa de homicidios, la cantidad de casos absolutos está disminuyendo en nuestro país. En el periodo que vamos a la fecha tenemos un descenso de 15.19% y así sucesivamente como hemos venido viendo desde el año 2010, este delito se encuentra a la baja. Tuvimos en el mismo periodo 349 casos en el 2013 y hoy tenemos 296. En cuanto a la efectividad en la resolución de estos casos igualmente, viceversa, estamos incrementando. La productividad, la resolución de casos en el año 2013 fue del 18%, es decir, se resolvían 18 casos cada 100. En el momento ya nos encontramos con el 26% en lo que va del año 2014, pero si consideramos que existen casos de homicidio que se produjeron en el año 2013, estamos en 33% resolución de casos. Es decir, ya estamos hablando de un tercio de cada uno de cada tres estamos solucionando. En el año 2014 tenemos solucionado un caso diario, un caso resuelto con detención de personas y con identificación de presuntos responsables. En cuanto a la UNASE, todos ustedes conocen una unidad consolidada que en este año cumple 20 años de creada, su efectividad es elevada en cuanto a los secuestros. En este año tenemos 100% de efectividad. Los casos de secuestro que, dicho sea de paso, tenemos un decremento del 8% en relación con años anteriores, los secuestros están a la baja. Creemos que la efectividad en la resolución de los casos tiene mucho que ver. Los secuestradores, así como el tema de homicidios, deben conocer que existen policías especializados que van a enfrentar estos casos y eso definitivamente dice relación con el año anteriores.